Buenas noches, el presidente López Obrador diferenció los homicidios y la violencia. No hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores. Y delitos del orden federal, menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. No hay más violencia, hay más homicidios, seguramente será una frase, además de lo controvertida, una de esas frases que quedarán, que se recordarán. No hay más violencia, sí hay más homicidios. Por cierto, sobre una historia que dimos a conocer aquí el jueves, le dimos seguimiento el viernes, ocurrió lo que todo indicaba que terminaría ocurriendo. Que los tres cuerpos que se encontraron en Ensenada eran de los dos hermanos australianos y de su amigo estadounidense, quienes desaparecieron mientras orfeaban y acampaban en Ensenada. Eran ellos, los mataron, según la autoridad, porque se resistieron al robo de su camioneta. Después de que los padres de los dos jóvenes turistas australianos, Callum y Jack Robinson, Llegaron a encenar el sábado para confirmar que los cuerpos encontrados el viernes al interior de un pozo eran sus hijos. La Fiscalía de Justicia de Baja California concluyó que el asesinato de los dos hermanos y su amigo estadounidense fue por un asalto para robarle su camioneta. Al acercarse y sorprender a estas personas, seguramente hubo resistencia por parte de ellos. Y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder, un arma de fuego, y privan de la vida. Los cuerpos, todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía de Justicia de Baja California informó que Jesús Gerardo El Quecas es el principal sospechoso de la muerte de los turistas. Este sujeto fue detenido el jueves junto con otro hombre y una mujer con pertenencias de los turistas. La confirmación del asesinato provocó el domingo una manifestación de surfistas y pobladores de Ensenada para exigir mayor seguridad. A lo mejor si hubiera sido alguien local, a lo mejor ni la policía acá hace. Es una realidad, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero pues simplemente tenemos que llegar a un punto de cierre, ok, suficiente. Hoy la Cancillería expresó sus condolencias ante el lamentable fallecimiento de Callum Jake Robinson, así como del estadounidense Jack Carter. Y a pesar de que en la finca abandonada donde se tiraron los cuerpos de los surfistas se encontró un cuerpo más, la Fiscalía informó que este ya llevaba más semanas en el pozo y no tenía nada que ver con el caso. Aún así reconfirmaron la teoría de que el asesinato de los tres surfistas se debió a un robo. Se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pick-up para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pick-up que ellos conducían, de modelo más antiguo. ¿Por qué mataron a estas tres jóvenes? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué siguen matando así en México? El presidente dice que no hay más violencia, que lo que hay son más asesinatos. ¿Por qué? ¿Cómo van las cifras de asesinatos en el país? Vamos a ver los del primero de diciembre del 2018 a la fecha, el sexenio. Son las cifras oficiales. Los últimos 45 días son cifras preliminares. El número de homicidios dolosos, nosotros sumamos ahí también los feminicidios, es ese. ¿Se puede decir que hay menos violencia con 181 mil 187 mexicanos asesinados o personas asesinadas en el territorio en lo que va a este sexenio? ¡Violencia! Ahí no hubo un homicidio, pero hoy conocimos más detalles de cómo fue.